Hola como estas mi nombre es Fernando y hoy te diré todo lo que necesitas saber sobre el programa de Nails Artist Expert antes de que lo compres También tengo dos alertas muy importantes así que presta atención a lo que tengo que decirte La primera cosa que tengo que decirte sobre el programa Nails Artist Expert es que tengas cuidado con el sitio web donde lo vayas a comprar Ya que este programa solo se vende en el sitio web oficial Y para ayudarte te dejé el enlace en el sitio web oficial aquí abajo en la descripción de este video para que puedas acceder a él de forma segura Ahora te diré todo lo que debes saber sobre el programa Nails Artist Expert y si de hecho funciona Nails Artist Expert es un programa online con el cual aprenderás los secretos para convertirte en una manicurista profesional En menos de 30 días sin experiencia o conocimientos previos A lo largo del programa aprenderás a como optimizar tu espacio de trabajo de forma rápida, fácil y sencilla Aprenderás los tipos de uñas que existen y los implementos para el trabajo profesional También sobre los mejores tips para montar uñas de manera rápida y eficiente Aprenderás los diferentes tipos de materiales y como se utilizan Aprenderás sobre el uso adecuado de las herramientas para un acabado de calidad Entre muchas otras cosas más Incluye todas las lecciones en video Full HD con la información más actualizada sobre el negocio de las uñas Y lo mejor de todo no tendrás que pagar por él nunca más Aprenderás todo sobre cómo ser una manicurista profesional en tiempo récord Además gracias a este programa lograrás emprender el negocio de manicura que siempre has querido Con poca inversión y desde tu casa Todas las lecciones están ordenadas de tal manera que te sea mucho más fácil aprender Y que puedas lograrlo a tu propio ritmo Así que si puedes estar segura de que este programa vale muchísimo la pena De hecho hay muchas personas que obtienen excelentes resultados con este programa de Nails Artists Expert Y que hoy en día son manicuristas profesionales con negocios altamente exitosos Además algo muy importante es que este programa tiene una garantía Y que en realidad puedes probar el producto Y si por alguna razón no te gusta te devuelven tu dinero Además para que este programa funcione debe de tomarse en serio O de lo contrario no verás grandes resultados y te sentirás un poco frustrada La forma correcta de aprender con el programa es estudiando todos los días Y poner en práctica todo lo aprendido Es importante que hagas paso a paso todo lo enseñado en el programa Para obtener los mejores resultados Puedes ver los resultados desde el primer mes de haber ingresado Pero la mayoría de las alumnas tienen los mejores resultados Después de meses aplicando lo de este programa Nails Artists Expert es un programa que realmente funciona Y vale muchísimo la pena Solo recuerda tener cuidado sobre el sitio donde lo compras De que podrías estar perdiendo todos los beneficios de este programa Para ayudarte te dejé en la descripción del video del sitio oficial Con garantía en la descripción de este video Y si tienes alguna duda o alguna pregunta Escríbelo acá abajo en los comentarios Y te ayudaré lo más pronto posible Espero que este video te haya sido de ayuda Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video